¿Dónde ha quedado la primavera con esas temperaturas súper bajas que aparecieron desde el fin de semana? Esto ocurre ahora en Mendoza. Con la nieve que llegó y sorprendió. El domingo fue el día en que ingresó a Mendoza el frente frío que había sido anunciado por los servicios meteorológicos y que puso fin al calor de los últimos días. Sin embargo, el cambio de las temperaturas trajo consigo un inesperado fenómeno. Al menos en estos meses del año, una nevada en distintas partes de la provincia. Las primeras horas de ayer y durante toda la jornada se registraron nevadas en Manzano Histórico, Potrerillo, Subpayata y en otras zonas de la alta montaña. Bueno, qué ganas de explicar este fenómeno, de volver a abrigarnos, de sacar la frazada nuevamente, la que habíamos guardado. No del todo, no la habíamos guardado del todo, pero estaba ahí a un costadillo de anoche, otra vez. Y sacaste algunos culobres de lana, ¿no? Porque la verdad es que ya no alcanzan las prendas finitas o de hilo para los 6 o 7 grados de sensación térmica que tuvimos en la mañana de hoy. Esto de Mendoza era uno de los fenómenos. El otro viene de la costa atlántica. Pero lo explican los expertos. Fresco, lluvioso e inestable. Así estarán los próximos días en la ciudad y la región, tal como indican los expertos en clima. La primavera se guarda por algunos días. La primavera se tomó un descanso. Llegó aire frío desde la costa atlántica argentina, provocada por un anticiclón bastante importante, junto a una baja que hay sobre la zona de Cuyo, la que generó nieve ayer. Esa diferencia de presión es la que generó ese viento del este-sudeste. Eso hizo caer las temperaturas que veníamos con temperaturas que superaban los 30 a 35 grados, a unas jornadas de otoño casi rozando con el invierno. Asimismo indicaron que tendremos chaparrones aislados durante la semana. Y el sol recién para el sábado. El mismo arrastre de ese aire marítimo que viene desde la costa atlántica hace que tengamos bastante nubosidad y algún chaparrón aislado. Nada de severidad, nada de acumulados importantes, pero sí, por lo menos hasta el jueves, vamos a tener las jornadas muy parecidas. El sol, ¿recién el sábado lo estaríamos viendo? Sí, va a durar poco. Lo vamos a tener el viernes, con una máxima que ya vamos a estar cercana a los 22, 23, un poquito más agradable. El sábado sería el día más lindo de toda la semana, con máxima que puede estar cercana a los 25. Pero ya para el domingo, el Día de la Madre, ahí nuevamente entraría otra vez aire bastante fresco, se volvería a nublar y hacia la noche podríamos tener un chaparrón aislado otra vez y con aire bastante frío. Volvió el frío y estará instalado, al menos por una semana más. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!